Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, desearos un feliz día del libro, que es el día que celebramos hoy. Y también, muy importante, desear que todos y todas estéis y sigáis bien y toda la gente que queréis también lo esté. Como podéis imaginar, al igual que el año pasado, las circunstancias sanitarias nos impiden realizar o celebrar el día del libro de manera presencial, aquí en la biblioteca, como nos gustaría. Entonces, no nos queda más opción que volver al formato online, que es un poco el formato que iniciamos el año pasado y que os propusimos. Y que este año, pues, volvemos a lanzar lo que es la segunda edición. Entonces, en ese sentido, volvemos a pedir que, por favor, os hemos vuelto a pedir que nos envíéis vuestros vídeos con vuestras recomendaciones, vuestras lecturas, con aquellos cuentos, aquellos relatos que más os han llamado la atención o que más os gustan, para que los compartáis con todos y con todas nosotras. En ese sentido, desde luego, pues, lo que sí queremos desde la Concejalía de Cultura y desde la Biblioteca es agradecer el esfuerzo que habéis hecho los participantes y las participantes en enviarnos vuestros vídeos y en compartir, como digo, esas lecturas. Hemos vuelto a crear, como el año pasado, pues, dos secciones, una que es infantil y juvenil, que este año hay muy poquitos vídeos. Esperemos que a otra edición, pues, podéis participar más y os animéis a participar más. Y la sección de adultos, ¿vale? Entonces, sigue cada sección distinguida y así la podéis visualizar mejor. Y poco más, poco más por mi parte. Simplemente era introducir la actividad, presentárosla de nuevo y, bueno, recomendaros también un libro. Quiero hacer yo la recomendación mía, que en este caso es Intemperie, de Jesús Carrasco, que es el autor que ha escrito el manifiesto del libro de este año y os animo a leerlo. Lo hemos puesto en la página web de la biblioteca y merece la pena leerlo. Es un gran escrito. Entonces, os pongo la portada, aunque muchos os lo he dejado en la biblioteca, muchos y muchos lo habéis leído porque os lo he pasado en la biblioteca. Si alguien no lo conocéis, os animo a leer este libro que realmente merece la pena, ¿vale? Es un libro, en cierta medida, es intenso, incluso con algunos pasajes que tienen una dureza bastante acentuada, por así decirlo, pero merece la pena leerse y luego no deja de haber un atisbo de luz al final del túnel, como solemos decir, ¿no? Y merece la pena, ¿vale? Y nada más, nada más. Agradecer de verdad, de corazón, la participación de todos y todas. Esperar que disfrutéis, que paséis un feliz día del libro, desde luego, y que no dejéis nunca de incorporar un ratito de lectura a vuestras vidas, pues nos permite vivir otro mundo y otras vidas que de otra manera sería imposible en realidad. No he dicho nada más, sobre todo que sigáis bien, todos y todas, y un fuerte abrazo. Disfrutad del vídeo. Gracias. El principito regresa a ver al zorro según lo prometido. Adiós, dice. Adiós, dice el zorro. De aquí mi secreto. Es muy simple. Solo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que has perdido por tu rosa es lo que hace tu rosa tan importante. El principito se queda inmóvil durante un rato y cae lentamente como un árbol. Ni siquiera hace ruido a causa de la arena. Feliz de vuelta en su planeta, se vuelve a encontrar con sus tres volcanes y con su rosa domesticada. La historia del principito. Feliz día del libro. Fuimos al pueblo de Eú a conocer el Festival de la Celestina, fiesta y homenaje de toda una localidad a su gentil Fernando de Rojas. Aunque el viaje duraba menos de una hora, el plan me atosigaba por previsiblemente movido e incómodo. Antes de comer teníamos tres representaciones terrales, de media hora cada una, en tres cuevas distintas. Posteriormente había que comerse el plato típico, otra incógnita, y luego pasar la tarde entre bares y una representación en la plaza. Pero resultó. Le admití a Eú de buena gana que lo estaba pasando en grande. Llegué a emocionarme en aquellas cuevas horadadas del siglo XV, que se comunicaban misteriosamente entre ellas. Arrodillado en tierra, disfruté de representaciones de época, con guiones trabajados y actores, muchos de ellos vecinos, que interpretaban con pasión y absoluta cercanía. Posteriormente degusté con inesperado placer una sorprendente liebre de caza con arroz picante, y para reposar tomamos café, té y manzanilla en una terraza retro, donde Eú conocía y saludaba a todo el que pasaba. El camarero, atronador y karateka, le quitó el té a Eú nada más verla, y le puso un chupito, como Dios manda. ¿Qué es eso de no pisar el pueblo y cuando por fin apareces pedirte un aguachirri asqueroso? Cabalito, te tomas este chupito y me vas diciendo de qué quieres el cubato. Tus amigos que hagan lo que quieran, pero que nos vamos a la plaza. Lo mismo me da que me da lo mismo. El juego del gusto, Benjamín Escalonilla Feliz día del libro Fragmento de la dotación de la capellanía colectiva que fundó la ilustrísima doña Sinforosa María Fols en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, a extramuros de la villa de la Puebla de Montalbán. Sepan por esta escritura, como yo el licenciado don Francisco de la Torre y Salamanca, propio que soy de esta villa de la puebla de Montalbán y administrador de los bienes y rentas del glorioso San Juan Bautista, que se venera en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz de esta dicha villa. Digo que encontramos bienes que corresponden a dicha imagen para que su piadoso oculto es dicha finca de cuatro fanegas y tres celemines, cita en este término al sitio que llaman gramosilla, que está alindando con su camino y con otro que llaman demoledor. Las cuales, estrictamente conocida por especial hipoteca de censo, al quitar de 26.000 maravedías de capital que por escritura de renta que a su favor otorgan, se encuentran Pedro de la casa y Catalina Álvarez, mujer, el 10 de diciembre del año pasado de 1562, ante Pedro Ortiz, escribano público que fue de esta villa según resulta de copia de ella, al que se sujetaron igualmente otras diferentes heredades por especiales hipotecas que se recogen en ella y hacen que por entonces en varios años se cobraron y percibieron los réditos de dicho censo. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme, en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levantate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano, poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivo, decidme, en el alma, ¿quién, quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente, que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan, que sólo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién, de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. ¿Cómo te encuentras, Antonio? ¿Qué podemos hacer por ti? Le preguntó Ernesto Gómez. Nada, muchas gracias. Voy a esperar hasta que despierte. Vosotros ya habéis hecho mucho acompañándome en estos duros momentos. Antonio responde con sinceridad, aunque incapaz de mirar al inspector jefe a los ojos. Se encuentra alicaído. A pesar de su insistencia por quedarse, Jimena Exceso y Ernesto Gómez abandonan el hospital tras la petición del vigilante de seguridad, quien les ha dado un mensaje muy claro a ambos. Hacer hablar a ese hijo de puta es el único momento en toda la tarde en que Antonio Bravo dirige su mirada a los ojos de los agentes. Hacerlo, o me encargaré personalmente de que calle para siempre. Voy a leer un fragmento del libro Días sin ti, de Elvira Sastre. Hay momentos en los que la vida te coloca en una situación compleja. Escoger entre lo que puede hacerte feliz y lo que quieres que te haga feliz. La primera opción es sencilla. No supone un esfuerzo importante ni te obliga a renunciar a nada. Se trata de oportunidades que la vida pone enfrente a tus ojos. Oportunidades que normalmente aplauden los que te rodean. Te animan, te dicen lo afortunado que eres, te prohíben dudar, te obligan a agradecerlo. Parece casi atrevido decir que eso no es lo que tú has escogido. Entonces surgen los segundos caminos. Esos en los que no se vislumbra el final, ni siquiera el recorrido. Están plagados de miedo y vértigo. De una indecisión que a veces parece que no termina. De dedos acusadores que llaman imprudencia y osadía a tu valor. Entrañan riesgos y casi siempre falta de seguridad. De la certeza de que aquello vaya a salir bien. Sin embargo, en esos lugares se encuentran los sueños. Las verdaderas aspiraciones de cada uno. Ya sean trabajos, relaciones o ganas de abrir nuevas puertas. En esos trayectos aparece de pronto la libertad más pura, la del alma. El que decida aventurarse por la senda de la valentía y del riesgo, encontrará campos en los que sentarse y gritar hasta perder el aliento. El que escoge la primera alternativa, el que abraza todo lo que le viene dado y se conforma, intentará gritar. Pero será demasiado tarde. Solo salará un suspiro que se llevará al viento. Hay que abrir los ojos para poder soñar. No lo olvides. Los sueños no se cumplen con los ojos cerrados. La historia de Bernarda Alba de Federico García Lorca Una gran reflexión crítica sobre las costumbres de aquella época. Angustias tiene que casarse enseguida. Claro, hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. Claro, a él hay que alejarlo de aquí. Piensas bien. No pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? Él, claro, se casará con Angustias. Habla. Bernarda, te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir algo? Yo no acuso, Bernarda. Yo solo te digo. Abre los ojos y verás. ¿Y verás que...? Siempre has sido lista. Has visto lo malo de las gentes a cien leguas. Muchas veces creí que adivinaban los pensamientos. Pero los hijos son los hijos. Y ahora estás ciega. ¿Te refieres a martirio? Bueno, a martirio. ¿Por qué habrá escondido el retrato? Claro, después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Tú crees así? No lo creo. Es así. Basta. Se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. Bernarda, aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza. Digas lo que tú quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste el recado que no viniera? Y lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con los de los Humanes mientras yo viva. Su padre fue un gañán. Y así te va a ti con esos humos. Los tengo porque los puedo tener. No como tú, que sabes cuál es tu origen. Feliz Día del Libro. Este año, desde el Ayuntamiento, queremos desearos un feliz Día del Libro y agradeceros vuestra participación en este día tan especial. Os recomendamos que sigáis pasando por las instalaciones de la biblioteca y por el servicio de préstamo y allí estará Marco para ayudaros. Este año he decidido leer un poco de la Celestina de Fernanda de Rojas, nuestro conciudadano. Así que allá va. Vieja honrada, no entiendo si más no declaras tu demanda. Por una parte me alteras y provocas a enojo. Por otra, me mueves a compasión. No te sabría volver respuesta conveniente, según lo poco que he sentido de tu habla. Que yo soy dichosa, si de mi palabra hay necesidad, para salud de algún cristiano. Porque hacer beneficio es semejar a Dios. Y más que el que hace beneficio, le recibe cuando esa persona que le merece. Y el que te puede sanar, al que padece. No lo haciendo, le mata. Así que no ceses tu petición, por empacho ni temor. Bueno, muchas gracias y a seguir leyendo.